Ok, vamos entonces a atender el próximo caso que nos ha llegado al Servicio de Atención Pública y Gratuita de MiCondominio.com. Aquí nos escribe la señora Vales Carmas, nos habla de una situación que presenta con la trabajadora de ciencia de su edificio, que ha presentado reposos médicos desde el 25 de septiembre del año pasado, reposos médicos no expedidos por el Instituto Venezolano de Seguridad Social, sino por un interprivado. Es un informe que ya américa en intervención quirúrgica, pero que no tener los recursos para la intervención, ella no cuenta con ese dinero y se mantiene en reposo. También ellos, aunque algunos han sido presentados en el Seguro Social, lo han hecho con retraso, porque, bueno, alegando la trabajadora residencial, las mismas dificultades para obtener las citas en el Seguro Social. ¿Qué hacer en el caso de ellos? Ellos nos dicen que el tablero de los controles de electricidad, de las puertas de estacionamiento, de los ascensores y del incendio, están dentro del apartamento de la conserjería, y ante la falta de la prestación de servicios por parte de ella, pues no abre las puertas a ningún vecino, no atiende llamadas telefónicas porque ella está de reposo. Entonces existe una preocupación por parte del condominio para saber qué hacer, porque han tenido que buscar una persona que realice las labores de aseo y limpieza, y además eso que bote la basura, lo cual le incrementa sensiblemente la facturación mensual. Ellos quieren saber qué hacer en esta problemática, porque no saben si esperar las 52 semanas de reposo para poder solicitar la incapacidad ante el Seguro Social o qué otras cosas realizar. Pues mira, la situación está en stand-by y yo creo que lo primero que tendría que analizar es cuál es el informe médico que presenta los reposos avalados por el Seguro Social o expedidos por este médico. Y si además de eso, implica qué es lo que tiene, que requiere intervención quirúrgica, es que si tiene limitaciones o no para prestar servicios, porque si tiene limitaciones para prestar servicios derivados de la seguridad de la limpieza, pues evidentemente va a seguir de reposo médico. Entonces, si tiene razón, tendrá que esperar las 52 semanas para poder solicitar la incapacidad parcial. ¿Por qué? Porque si usted está al día con el Seguro Social, ustedes pagan el Seguro Social, esos gastos de intervención quirúrgica le correspondían a ese ente, justamente al Seguro Social. A menos que la comunidad, si tuvieran las condiciones económicas y tuvieran incapacidad de poder ayudar con la operación, lo pudiesen hacer. Y lo único que sí hay que conversar con ella y hay que estar muy claro por medida de seguridad, es que si todos esos elementos que nos dicen están dentro de la consejería, ustedes tendrían que poder ingresar en caso de emergencia, de la forma que fuera, porque ahí están todos los controles de la central contra el Seguro. No les pueden pedir a ella una llave para entrar cada vez que quieran, porque recuerden que esa es la vivienda de la consejería, su casa de habitación de ella y su grupo familiar, y nos pueden invadir sin justificación alguna, a menos que en caso de emergencia, con los bomberos presentes o un cuerpo de seguridad, poder hacerlo para, en forma sin previo aviso, para poder resolver un asunto de emergencia, donde pueda estar en riesgo la vida de todos los copropietarios, incluyendo la de ella y su familia. Entonces, eso es lo que podemos decirle, en este caso, hay que esperar el otorgamiento de la incapacidad, la incapacidad parcial y permanente o parcial y total, no sabemos qué va a decidir el Seguro Social. No obstante, si usted quiere mayor información, usted pudiera pedir asesoría ante el IRISA CEL, en un instituto encarnado de estos temas, para que hicieran una evaluación y conocer cuál es la situación de la trabajadora residencial. De esta manera le damos respuesta al servicio, a la consulta que nos hiciera al Servicio Público de Atención Gratista de mi convenio.com. ¡Gracias!